Los foros de autonomía regional se realizan a partir del 2012, promovidos por la Universidad Huracán en articulación con la Vicerrectoría de los Recintos. Estas se desarrollan con la finalidad de establecer un espacio de diálogo sobre el Estatuto de la Autonomía Regional de la Costa Caribe Nicaragüense y el aporte de la Universidad Huracán en este proceso autonómico. El desarrollo del que estamos hablando es desarrollo con identidad, en donde todos nos sentamos representados en ese desarrollo. Si yo soy miquito, que puedo sentirme representado, que siento que esas cosas que están haciendo son también para mí. Que yo soy un guay, son también para mí, yo soy mestizo, son también para mí. Desarrollo con identidad, donde todos nos sentimos representados y partícipes de ese desarrollo. Desarrollo donde nadie se quede atrás. Allí es donde estamos. Queremos lograr el buen vivir, pero el buen vivir en la Costa Caribe no son solo las cosas materiales, es también la convivencia comunitaria y entonces ahí estamos apuntando. Desde Huracán, desde su nacimiento, nos consideramos que somos la hija de la autonomía. Y ese producto de la autonomía regional, del Estatuto, de la Ley de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua, se ha significado que puedan los pueblos que habitamos la costa poder acceder a los derechos que siempre han soñado. Y Huracán, que es la promotora de la defensa de la autonomía. Y por eso es la razón de este foro. Entonces, Huracán siempre aportando al fortalecimiento de la autonomía regional de la Costa Caribe de Nicaragua. Actualmente desarrollamos este foro con el lema, Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua avanzando hacia el buen vivir de los pueblos y el desarrollo con identidad. ¿Por qué decimos el buen vivir de los pueblos y el desarrollo con identidad en el marco de la celebración del 34 aniversario de la autonomía regional? Porque Huracán está cumpliendo 27 años de fundación y en este marco ha tratado y ha visionado desde su filosofía institucional de incrustar en todo el personal, tanto docente como administrativo y en el estudiantado, lo que es el buen vivir de los pueblos y el desarrollo con identidad, sin perder perspectiva que tenemos de autonomía regional. Esa reivindicación de los derechos, reivindicación de aceptarnos unos con otros, no unos sobre otros, pero además de esa educación para todas y todos. Creo que Huracán, con estos foros, es lo que trata de hacer y de interiorizar en todo el personal y en toda la comunidad educativa y la comunidad universitaria, enfocarnos en que nuestros estudiantes y el personal conozcan sobre todos los estamentos de la autonomía regional y por eso nuestra universidad tiene ese apellido, le decimos nosotros, como Universidad Comunitaria Intercultural, haciendo también énfasis en todo lo que tenga que ver con la autonomía regional, lo que tenga que ver con los derechos y con la educación de nuestros pueblos, tanto indígenas, afrodescendientes y otras comunidades étnicas. Este foro fomenta en la Universidad Comunitaria el reconocimiento y valor por la autonomía de los diferentes niveles de gobierno y contribuir al avance de la autonomía regional desde los diferentes espacios donde se encuentran. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.